Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar, por los montes, por los valles, la iglesia sigue caminando, por los montes, por los valles, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Oh gloria, aleluya, 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 aleluya. ¿Por qué no cantas las alabanzas a Cristo salvador? ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es!